El presidente Trump firmará una orden ejecutiva que tiene que ver específicamente con las visas H-1B para extranjeros. Con esto comenzará una revisión sistemática y una eventual reforma a estos permisos para profesionales especializados y trabajadores de diversas áreas que, según la administración, han sido objeto de abusos de algunas empresas. Janet Rodríguez desde Washington D.C. nos amplía. Muy buenas tardes, amigos de Edición Digital. El presidente en campaña había prometido eliminar el sistema de visas H-1B. Y con esta acción ejecutiva, pues, no se elimina en su totalidad, pero funcionarios de gobierno dicen que sí se cambiará radicalmente el sistema y será mucho más difícil para una persona obtener una de estas visas y también para trabajadores que vienen temporalmente al país con salarios no muy altos, pues, venir a los Estados Unidos a trabajar. La acción ejecutiva también busca dar prioridad a contratos de compañías americanas, sobre contratos de compañías extranjeras y todo esto va a la promesa del presidente de campaña de hacer y crear más trabajos para los estadounidenses. Esta acción ejecutiva se firmará esta tarde en una compañía, en una factoría en el estado de Wisconsin, donde el presidente recalcará este mensaje de poner por delante a los estadounidenses y crear trabajos para ellos. Pero lo que sí sabemos es que todos estos cambios tomarán más de 200 días de ponerse en marcha, así que es un proceso largo y extendido, pero lo que busca la administración, como les repito, es hacer mucho más difícil obtener una visa H-1B.